Un niño estadounidense resbaló y quedó a un río y despertó 30 años después en China. Ante un espectáculo extraño, se desmayó, luego fue llevado por buenas personas a la embajada. Con la ayuda del Departamento de Inmigración, regresó rápidamente a los Estados Unidos. El oficial de policía Martín está a cargo de los arreglos de este chico. El niño se basó en la memoria, escribiendo la dirección de la familia. Según la dirección que anotó, Martín se puso en contacto con la policía local. La respuesta es que no hay personas desaparecidas en la localidad. El nombre del niño era Jacob, y Martín tuvo que llevar personalmente a Jacob a casa. No mucho después, Martín llegó a la casa de Jacob. Tocó el timbre, abrió la puerta, era un hombre de más de 60 años. Martín le preguntó si su hijo no estaba. Volvió a decir que su hijo había muerto hace 30 años, luego se dio la vuelta y se fue. En ese momento, Jacob se acercó, algo que es a la vez rojo y verde. Puede correr 160 kilómetros cada hora, raro sin un licuador. Se quedó atónito de inmediato. ¡Ay Dios mío! Esta es la señal entre él y su hijo. ¡Danny! Jacob le gritó a su padre, luego corrió a abrazar al anciano. Inmediatamente no tuvo tiempo de reaccionar, porque hace 30 años su hijo murió ahogado y fue enterrado solo. En ese momento entró la madre de Jacob. Jacob inmediatamente reconoció a su hijo, acercó a su hijo, observándolo cuidadosamente, acariciándolo. Inesperadamente, el hijo seguía exactamente igual que hace 30 años y ya estaba lleno de arrugas. Inmediatamente abrazó a su hijo, llorando sin hacer ruido. En este punto, Jacob de repente se cayó y se convulsionó. No está mal, esta es la epilepsia que los niños suelen tener cuando son jóvenes. Llevaron al niño al hospital. El médico sacó un estetoscopio para examinar el cuerpo de Jacob. Este cheque le dio un susto. Inesperadamente, Jacob no tenía un latido del corazón. El médico pensó que había un problema con el estetoscopio, así que tocó dos veces y volvió a revisar. La frecuencia cardíaca ha vuelto a la normalidad. Henry, el padre de Jacob decidió hacerse una prueba de ADN porque todavía no podía creer que fuera su hijo. Al día siguiente fueron al hospital y encontraron que Jacob había desaparecido. Después de varias horas de búsqueda, finalmente encontraron al niño en el bosque. Jacob vio que alguien se acercaba, así que se escapó. Todos inmediatamente lo persiguieron. Mientras tanto, la mente de Henry apareció de repente jugando con su hijo hace muchos años. Ahora Jacob metió la mano en un hueco misterioso. Niño estadounidense se ahogó. 30 años después despertó en China. Volviendo a casa para encontrarse con su padre, pero no se atrevió a aceptar a este hijo. ¿Existe realmente la resurrección? Al parecer el chico se ahogó en Estados Unidos. ¿Por qué despertó en China? Al padre le cuesta mucho entender. Hasta que el niño sacó un extraño paquete del hueco del árbol. Lo abrió para ver que era el muñeco que le regaló su padre cuando era niño. Después de regresar a casa, la madre también descubrió muchas cosas inusuales. Por ejemplo, la dieta de un hijo varía mucho. Él solo puede comer las comidas de 5 adultos. Además, no duerme en toda la noche. Pero la madre ignora estas cosas insólitas. Solo le importa que su hijo pueda permanecer a su lado. Martín fue a la casa a preguntar sobre el ahogamiento de Jacob ese año. Jacob solo recuerda ese año cuando su tía cayó al río. Se subió al árbol para salvarla. Pero no tuvo cuidado al caer. Lo que pasó después de eso no lo recuerda con claridad. Ese día, Martín le dijo a Henry que los resultados de las pruebas estaban disponibles. Se confirma que Jacob es su hijo. Si Jacob era en verdad su hijo, ¿cómo podía huir el hijo que estaba en la tumba? Para aclarar esto, Henry se prepara para abrir el ataúd para averiguarlo. Después de abrir el ataúd, todos quedaron asombrados. El cuerpo del niño aún yacía en el ataúd. Todavía vestía la misma camisa roja que Jacob usaba cuando estaba en China. Martín tomó unas tijeras y cortó la etiqueta de la camisa y la trajo para comparar. Las dos etiquetas parecen haber sido copiadas. Ese día, la madre de Jacob lo llevó al parque a jugar y la gente del pueblo la consideró un monstruo. Todos llamaron a sus hijos a casa uno por uno, dejando solo a Jacob. La madre parecía muy triste. Por la noche, cuando Jacob estaba durmiendo, de repente una luz brilló en su habitación, asustando a Jacob y casi enfermando. Henry vio que las travesuras de los niños traviesos salían corriendo para ahuyentarlos. Jacob estaba tan asustado que esperaba que su padre pudiera acostarse con él. Henry miró al niño que se parecía exactamente a su hijo, con la mente llena de pensamientos. Después de que su hijo se durmiera, él solo bajó al sótano para abrir el álbum escondido durante mucho tiempo. En el interior están las huellas de su hijo cuando recién nacía. Las fotos marcan la madurez del hijo. También hay una foto de un niño dibujando el primer día de jardín de infantes. La nostalgia que un padre tenía por su hijo surgió de repente. Abrazó el álbum y lloró en silencio. La repentina aparición de Jacob trajo gran pánico a todos en el pueblo. El pastor del pueblo llamó a todos a la iglesia. Él dice que todo esto es un arreglo de Dios y espera que todos puedan aceptar el regreso de Jacob. Por la noche, el pastor regresó a la iglesia y encontró que la cerradura de la puerta estaba rota. Entró con cuidado para echar un vistazo y vio que había una chica con una camisa roja sentada adentro. El pastor miró de cerca a esta chica. Inesperadamente, ella era su exnovia que murió hace 10 años. ¿Pueden los muertos realmente volver a la vida? El pastor vio que estaba herida y tomó una caja médica para vendarla. Luego encuentra una caja para que ella viva. A pesar de que han pasado 10 años, todavía ama a esta chica. Todos los días, los dos tenían una cita debajo del árbol. Ese día, el pastor llevó a su novia a un chequeo y descubrió que estaba embarazada. Esta es la cristalización de él y ella, pero este niño era de hace 10 años. Esta historia se extendió rápidamente por toda la ciudad. La gente del pueblo no podía aceptar este hecho. Uno a uno saliendo de la iglesia. De este lado, un hombre en pánico entró a la comisaría. Dijo que se perdió, que no pudo encontrar el camino a casa. Señaló su computadora y preguntó qué era. En el bar entró un hombre con uniforme militar. Miró por todos lados y cuando vio gente, inmediatamente preguntó si era Corea del Norte. Ella le dijo que esto era América. No podía creerlo. ¿Ha terminado la guerra de Corea? ¿Por qué de repente regresó a su ciudad natal? Esa noche, el teléfono de la comisaría sonaba continuamente. Todos ellos son retornados que no pueden encontrar un hogar. En solo una noche, más de 500 personas regresaron al pueblo. Gracias al arreglo de la policía, todos se reunieron con sus familiares. Al día siguiente, esto conmocionó al ejército. Los militares quieren dar nuevas cédulas de identidad a los que regresan. Infórmeles que se reúnan en el campo de deportes. Los que regresaron todos fueron al campo de deportes por turnos. En ese momento, el ejército bloqueó completamente el lugar. Martín quería salir, pero le dijeron que había órdenes de no dejar salir a nadie. Fue solo ahora que Martín se dio cuenta de que esto probablemente era una trampa porque incluso usaron esposas para esposar a todos. Martín organizó un grupo de personas que salieron corriendo por la puerta trasera. Luego fue a la casa de Jacob e informó a los padres de Jacob de la gravedad del asunto. Aunque no querían que su hijo se fuera, por la seguridad del niño, tenían que hacerlo. Mientras el auto de Martín se alejaba. La policía fue inmediatamente a la casa de Jacob para arrestarlo. Pronto, el auto de Martín estaba fuera de la ciudad. De repente, notaron algo en el camino, por lo que salieron del automóvil para verificar. El camino está lleno de criaturas no identificadas. Lo recogí y no sabía lo que era. Si alguien sabe, por favor deje un comentario. En ese momento, una extraña criatura voló hacia ellos. Antes de que Martín tuviera tiempo de reaccionar, también llegó un helicóptero. Martín rápidamente abrazó a Jacob. En este punto, la espalda de Martín parece una marca de media luna. Quizás porque prepara el escenario para la secuela. La historia termina aquí. Esta película se llama Resurrección. Ojalá podamos ver una secuela. Soy Dao Ka. Hasta pronto.